¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Reaccionando a Historia Militar Española, ustedes me envían los videitos, yo los reacciono señores. Hoy vamos a reaccionar a Covadonga, La Luz de la Esperanza, una historia que espero que les guste parceros. Pero antes de comenzar el video muchachos, les pido por favor se suscriban al canal, ya que como pueden ver en la imagen señores, el 76% de las personas que ven mis videos no están suscritos al canal. Entonces, por favor, ya saben, se suscriban al canal, dejan el like y arranquemos de una vez, comandos. Bueno parceros, iniciamos esta reacción, ya saben que en la descripción del video les dejo el link al canal y el link al video principal para que pasen y jen su apoyo muchachos. Vamos a arrancar con esta historia bastante interesante, ¿no? Una historia de época, ¿no? Una historia donde vamos a conocer poco a poco cómo se consolidó de cierta manera el reino español. 722, la batalla de Covadonga. 722, ¿no? Batalla de Covadonga. Esa palabra, bueno, esa zona yo la tengo muy presente porque hay un ciclista colombiano que se llama Nayron Quintana que ganó en Lagos de Covadonga. Una etapa, vea, entonces de esa época ya la tengo ahí presente. Covadonga está a punto de comenzar. En tierras astures se encenderá la chispa que iniciará la reconquista, aunque como toda historia este momento solo es el final y el inicio de un camino que comenzó años atrás. El año 711, un caudillo musulmán, Tariq ibn Siyad, cruza el Estrecho de Gibraltar y se enfrenta al rey Rodrigo en las proximidades de Algeciras. En esta batalla derrocó al rey Visigodo, cegando no solo su vida, sino también el trono y su patria. Este choque titánico desencadenó la desgarradora conquista islámica de España. La derrota sumió al reino Visigodo en una espiral caótica. Luchas internas, la ausencia de un líder firme, un ejército exhausto y el hambre asolaron al pueblo. El reino Visigodo se tambaleaba, dejando paso al surgimiento del poderoso califato Omeya, cuyos orígenes se tejían desde Damasco y que buscaba controlar toda la península ibérica. En el año 712, Musa, el gobernante del Magreb, desembarcó en Algeciras con refuerzos, cerca de 20.000 soldados dispuestos a marchar y reclamar las ciudades más importantes del sur español. Ciudades como Córdoba y Sevilla cayeron bajo su yugo, mientras que el anhelo de alcanzar la capital cristiana, Toledo, marcaba su avance decididos a evitar cualquier resquicio de resistencia. Tras la sumisión de Toledo y la ejecución de los nobles Visigodos, la marcha de Musa prosiguió hacia Zaragoza y más tarde Lérida. Bueno muchachos, una pregunta ahí seria sobre el tema porque, pues veo que los musulmanes en su momento conquistaron a España muy fácilmente. O sea, si esta es la historia que nos están diciendo, fue muy fácil la conquista, ¿no? No hubo como mucha resistencia a nivel militar. ¿Por qué se dio eso muchachos? ¿A raíz de qué se dio? ¿Había mucha desunión entre la gente? ¿O qué pasó ahí? ¿Algún tipo de traición? Ahí los leo en la cajita de comentarios, parceros. Pero la ambición de los omeyas no conocía límites por lo que años después llegaron a traspasar los Pirineos hacia tierras francesas, donde hallaron su límite en la figura imponente de Carlos Martel en la batalla de Poitiers en el año 732. Es que iban por Francia también. Esos manes querían conquistar toda Europa. ¿Sí o no? Querían conquistar toda Europa, parce. Bueno, eso, vuelvo y repito, este tipo de historia aquí yo no la conozco porque esas nunca nos las dan, pues, en los colegios, ¿no? Sí he escuchado hablar de los visigodos, pero eso es algo por encimita. Eso no es mucha vaina lo que nos dan. En apenas una década, el reino visigodos se desvaneció, completándose el dominio de la península por el Islam, convirtiéndose la antigua Hispania en la nueva provincia de Al-Ándalus bajo el dominio del califato Omeya de Damasco. Al-Ándalus. Bonito ese nombre, ¿no? O sea, me parece bonito Al-Ándalus. O Andalucía, ¿no? Andalus. Mientras, miles de hispanogodos huyeron a las altas montañas de Asturias para buscar refugio. Esta región del norte de España ya había causado grandes problemas a los romanos durante su expansión por Hispania, por lo que se convertiría en un lugar perfecto para refugiarse y defenderse de los invasores. Desde ese momento, la luz del cristianismo se volvería a encender en Covadonga, donde emergerá la figura de Pelayo. Pelayo sí ya hizo una reacción, ¿no? Un héroe español. Un guerrero cuyos orígenes se perdían en las brumas del tiempo, que supo cautivar el corazón del pueblo refugiado para ser nombrado príncipe del reducto cristiano. En el año 718, Pelayo comenzaría la rebelión, por lo que el gobernador de Gijón, Munuzar, pediría refuerzos para eliminar a los cristianos refugiados en las montañas, enviándose desde la capital del califato, Córdoba. Un ejército para aplastarlos. Alcama, al mando de aproximadamente 2.000 hombres, cruzaría España para poner en jaque a los insurrectos. Tras cruzar la península, las tropas de Alcama se dirigieron a las cercanías del monte Auseba, viéndose obligadas a atravesar estrechos pasos si querían adentrarse en tierras cristianas. Allí, unos pocos se enfrentarían a miles para defender el último bastión de la resistencia. Pelayo planeó una emboscada para atrapar a las tropas de Alcama en un angosto desfiladero. Sorpresivamente, al paso de las columnas, los cristianos lanzaron desde la altura una lluvia de fuego que inmovilizó al ejército sarraceno, para posteriormente cargar hasta el núcleo de las filas musulmanas y destrozar así al ejército invasor. Al conocer la derrota, el gobernador Munuza huyó apresurado de Gijón, pero su destino estaba sentenciado. Cerca de Oviedo, en Olalíes, una emboscada perpetrada por los cristianos le alcanzó, sellando su destino junto al de su guarnición. Desde ese momento, con gran parte de la cordillera cantábrica liberada, surgirá el reino de los Astures, instalándose la corte en Cangas de Onís. Sembrándose la semilla de la reconquista, y de la resistencia cristiana que supondría el inicio del fin de la dominación islámica. El reino de los Asturias fue muy representativo en España. Creo que en su momento fueron los que llevaron a España a ser lo que fue el Imperio Español. Este linaje de los Asturias. Es lo que muchos me han dicho en los comentarios, en lo que yo leo en algunos comentarios. Y que después que pasó a los Borbones, creo que es, Borbones, Borbones, ya comenzó como un declive del Imperio Español. Muchos de ustedes, vuelvo y les repito, me lo han comentado ahí en los comentarios, yo los he leído, y me parece bastante interesante, muchachos. Sigamos con el viejito. Península. En el siglo XVI, ilustres figuras como el teólogo e historiador Juan de Mariana, en su monumental obra, Historia General de España, destacaron este acontecimiento como el amanecer de la esperanza. Tuvieron por mucho tiempo los árabes oprimidos al reino y a la patria, hasta que acudió de todas partes gente pobre y desterrada con esperanza de cobrar la libertad. Asumieron el caudillaje de Don Pelayo, por la salud de la patria y remedio de tantos males. Historia General de España, año 1601. Bueno, parceros, interesante historia, muchachos. Muy, muy bacana, ¿no? Conocer la historia de España es conocer la historia del mundo, ¿no? Tenemos un reino totalmente invadido por los árabes, y luchan por su libertad, y se vuelven un imperio a nivel mundial. Una proeza, ¿no? Una historia de superación bastante grande, muchachos. Yo creo que ningún otro imperio tuvo esa capacidad de hacerlo. Gracias por la recomendación, señores, ya saben. Suscríbanse al canal, dejen el like, y nos estamos viendo y oyendo una próxima reacción, muchachos. Chao.